Ya es viernes Y ya casi se estrena la séptima temporada de Game of Thrones Y por eso les preparé dos videos Para empezar este, para que puedan refrescar lo más importante sobre los personajes principales de la serie Y el siguiente, en el que podrán conocer algunas teorías de lo que verán a partir de la séptima temporada Así que, ¡acompáñenme! Y vamos a ver estos siete personajes importantes Cersei Lannister La leona más pinche loca y pelona de toda la serie O sea, Cersei de la casa Lannister Se lleva el puesto número 7 No solo por pecaminosa, ya saben, siete pecados capitales y shame, shame, shame Sino también por la tremenda prendida de culos que vimos en el gran septo de Baelor En el último capítulo de la sexta temporada Una explosión con la que se chingó a la parvada de fanáticos religiosos Que tomaba cada vez más control Sin olvidar que también quería deshacerse de su nuera Marjorie Tanya Así que es ella quien está sentada en el trono y a quien deberían quitar con una muerte culera Como ya nos tienen acostumbrados Pero es inevitable Muchos amamos a Cersei En el puesto número 6 tenemos a Jaime Lannister Aquí está su espadita, no sé si pueden verla Oatkeeper El desmadre de Cersei en el gran septo Además de provocar el suicidio de su hijo más pendejo Posiblemente también cause que su hermano gemelo, amante y padre de sus hijos, Rata La termine asesinando o la deje de amar Que es lo mismo porque yo no veo que la quieran muchos Yo sí la quiero chingos En parte, esto se cree porque a Jaime o a Jaime Se le conoce como el matarreyes Y ya se chingó al rey loco, Aerys II, Targaryen Quien también tenía una fascinación por el fuego valyrio como Cersei Y a quien le dio muerte antes de que decidiera quemar la ciudad entera Si quieren conocer otros datos que apoyan esta predicción Los invito a ver el siguiente video que preparé sobre las teorías O las cosas que pueden pasar a partir de la séptima temporada De esta serie que me, me, nomads En el puesto número 5 tenemos a Tyrion Lannister Ay, nuestro querido Tyrion El arrocito negro de los Lannister Ahora, ya saben que no es bueno discriminar a nadie Y menos a sus hermanos Aunque sean de menor estatura No vaya a ser que se convierta en la mano del rey de su principal enemigo Y es que el pequeño o gran Tyrion se encuentra con la Khaleesi Y su flota casi infinita de Inmaculados y Dothraki Sin contar que llevan tres dragones que ya se chingaron a los nobles Que querían convertir a Merry nuevamente en una ciudad de esclavo Entonces, tenemos a Tyrion y a Daenerys rumbo a King's Landing Parece que se va a armar la gorda entre hermanos de una u otra forma Ay, qué nervios En el puesto número 4 tenemos a Bran Stark Que aquí está con Hodor 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 Lo vimos más crecidito en la temporada 6 Y sabemos que tiene visiones y otros poderes bien locochones Y es que en la sexta temporada Este personaje nos dejó dos puntos muy importantes Primero, que Bran y Mera recibieron ayuda del tío Benjen para llegar al muro Y segundo, porque poco después Bran tiene una de sus visiones Y descubre que Jon Snow no es hijo de quien se creía Ay, Bran Stark, qué sorpresa nos tienes en esta temporada El puesto número 3 se lo lleva Sansa Stark A muchos les cagaba el personaje de Sansa por su aparente pendejez en las primeras temporadas Sansa, la sonza, Sansa, la sonza Pero, ¿quién no es medio iluso en la adolescencia? Pobre chita Sansa, pobre chita, estaba muy chiquita Y para todos aquellos que la detestaban por esa ingenuidad Ahora que ya tiene peleas en el coliseo No debemos olvidar que gracias a ella la batalla de los bastardos no la ganó Ramsay Bolton Además, ya bateó al pendejo de Meñique después de usarlo en este enfrentamiento Justo porque este cabrón sigue creyendo que puede manipular a Sansa a su antojo Y ya hasta se la quiere cochar para sentarse en el trono ¿Pero qué creen? Esto y otras cosillas no le van a gustar nada a Jon Snow ni tampoco a Arya Ya saben, vean el siguiente video si quieren ver un adelanto de lo que podrían ver en la séptima temporada con estos personajes Te voy a colocar aquí Detenemos esta lista para hacer una mención especial Y esta mención especial es para Arya Stark Vamos con la hija menor de Ned y hermana menor de Sansa Pues aunque no es un personaje tan decisivo como otro Si tendrá una participación muy relevante Y sobre todo, que nos hará amar todavía más a este personaje que trae todo el girl power Y es que en la temporada pasada pudimos ver como Arya cumple lentamente su lista de nombres o de objetivos a matar Finalmente, Arya se chinga al puto de Walder Freight Que por si no se acuerdan Fue el que mató a su madre y a su guapísimo hermano El primogénito y heredero de Winterfell, Robb Stark, en La Boda Roja Uno de los finales más culeros de todas las temporadas de esta serie Todavía lloro, güey Todavía lloro un chingo Y eso que mi máximo era Caldrogo Pero todavía lloro un chingo con esa boda Regresando a la lista vamos con el puesto número 2 Y ese es Jon Snow Que aquí tenemos su espada No es su espada original porque Pero digamos que es la espada de Jon Snow, ¿ok? Que si no sabe nada Que si le mataron a su salvaje pelirroja Que si lo apuñaló el pendejo de Oli junto con un grupo de traidores de la guardia nocturna Que si revive gracias a Melisandre y al señor de la luz Que si renuncia a la guardia y forma un ejército con los salvajes Y algunas casas del norte para derrocar a Ramsay En fin, ya lo aclaman King of the North Y Meñique sigue diciendo que es un bastardo y que no merece ser el rey Pero él no sabe nada de la visión que tuvo Bran Que por las venas de Jon corre sangre noble y algo tiene que ver con los Targaryen Nuevamente los invito a que vean mi siguiente video para más información sobre esto Y pues perdóname Caldrogo pero Winter is here y tengo frío Y porque yo soy la Calessi ya sabían que obviamente iba a estar en el número 1 Pero déjenme decirles que no solo es por eso Sino porque esta güerita mamacita y sus dragones Además del poder que ejerce sobre hombres y hasta mujeres Lleva una flota rompemadres Que según los rumores logrará vencer a los Lannister Además les adelanto un poquito del siguiente video Pues resulta que Jon Snow y otros personajes Viajarán más allá del muro para obtener una prueba de lo que trae el invierno más largo Su intención es capturar un espectro para llevármelo a mí O a Daenerys Y formar una alianza que salve a todos los hombres y mujeres De los Siete Reinos del Ejército del Rey de la Noche Calessi, 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 Calessi En fin estos fueron los 7 personajes que yo considero que son más importantes para esta nueva temporada Aquí está la espada de Jon Snow Perdón Pero espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo disfruté Espero que hayan refrescado esa memoria Y pues ya estamos listos para esta nueva temporada que viene este domingo Y pues esperen mañana porque mañana voy a subir un video más ¿Qué? ¿En sábado? ¡Hell yeah! Por Game of Thrones hasta diario chavos Si tienen algún dato curioso o algún detalle o algo que quieran ver de Game of Thrones Por favor déjenlo aquí en los comentarios Y con mucho gusto y mucho amor Mucho, mucho amor Lo haremos para ustedes Les mando un beso Y abríguense porque Winter is here ¡Ay! ¡Qué nervio! ¡Ya! ¡Corta eso! ¡O te mato! ¡O te mato! ¡O te mato!